Quiero informarles que en el ámbito de las ayudas a las familias estamos preparando un decreto por el que todas las ayudas públicas que la Junta de Andalucía concede a las familias numerosas se extiendan en las mismas condiciones a las familias monoparentales. También en el ámbito de extensión de nuevos derechos les informo que vamos a establecer una norma que garantice el derecho al agua como mínimo vital para atender las necesidades básicas de consumo doméstico, estableciendo un precio bonificado para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y para dar cumplimiento a este objetivo y hacerlo cuanto antes, en la tarde de ayer se ha presentado una enmienda a la ley de cambio climático que actualmente se está tramitando ya en esta Cámara. Estamos desarrollando una política de vivienda de fuerte contenido social. Nuestro plan de vivienda y rehabilitación actúa sobre tres ejes. Evitar los desahucios de primera residencia, promover el alquiler y favorecer desde la rehabilitación la mejora de los hogares y de la ciudad existente. Vamos a movilizar 730 millones de euros, que va a permitir generar una inversión global en rehabilitación de 1.360 millones de euros, con 190.000 actuaciones y con una generación de empleo de 40.000 puestos de trabajo. En la lucha contra los desahucios, al amparo de la ley de protección de los usuarios de créditos hipotecarios, hemos creado el sistema andaluz de asesoramiento, que ha atendido a más de 15.000 familias. Además, al acabar la presente legislatura, se habrán conseguido ayudas al alquiler a más de 38.000 familias andaluzas con ingresos limitados y en una situación de riesgo de exclusión.